Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un video nuevo. El día de hoy les quiero compartir este snack súper fácil, muy rápido y bien, bien rico. Espero que les guste, se queden a ver hasta el final y vamos a comenzar. Vamos a necesitar gelatina de sabor piña cortada en cubitos. Esta puede ser de la que sea de tu preferencia. Puede ser light, puede ser normal. Eso ya será a tu elección. También va a ser piña cortada en cubos pequeños y la cantidad que tú desees. También vamos a necesitar un cuarto de taza de yogur griego o del yogur de tu preferencia. Si quieres usar un poquito más o un poquito menos, eso ya será a tu elección. Y por último, para darle ese toque crujiente a nuestro snack, vamos a necesitar granola o una mezcla de frutos secos. Lo que sea de tu preferencia. Pero si quieres granola, por aquí en la descripción o en un ladito de la pantalla, te voy a dejar el enlace a esta granola que preparamos aquí en el canal, que está súper fácil y deliciosa. Y ahora lo único que resta es agregar todos los ingredientes en un recipiente. Todo esto va a ser la cantidad que tú desees, lo que tú te quieras preparar. No hay medidas. Agregamos la gelatina, la piña y enseguida el yogur. Y por último le vamos a agregar la granola. Y es así como quedaría ya listo nuestro snack o nuestro postrecito. Es algo súper fácil como pudieron verlo y queda bien, bien rico. Ideal para esos días o esas tardes que necesitas o quieres comerte algo dulcecito, este es el snack perfecto. Espero que les guste, se vienen a prepararlo. Cuídense mucho, no se olviden de revisar la cajita de información. Que ahí siempre les dejo más videos y mis redes sociales para que vayan a seguirme si es que aún no me siguen. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!